No, 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 no Uy, ay El chulo pa Mr. President Yo sé lo que está al abajo Yo sé lo que está al arriba Yo sé lo que está en el dinero Y están viendo a mí con la barriga vacía Mientras más amigos tú Más conocí la hipocresía Están los que te dan la mano Para cobrártelo algún día Una amistad simbólica Con un abrazo y un te quiero artificial He visto la mentira disfrazada de verdad Y la frustración vestida de felicidad Hay quien confunde la humildad con la arrogancia Hay quien te tiene cerca pero vive en la distancia Hay quien dice ser un rey pero no tiene súbitos Por eso solo creo en Dios y en mi público Yo soy de ustedes y a ustedes me debo Con defectos y virtudes con los malos y los buenos Que sin ustedes yo no puedo Sería la raíz de nada multiplicada por cero Sería un sentimiento inédito Vivir la vida entre paréntesis La soledad siendo metástasis Un rayo de sol en un cielo gris Gracias a Dios que está conmigo Yo sigo siendo el mismo Humillate y serás enaltecido A mi público yo le debo mi fama El chulo lo quiere pero abelito lo jamás Por eso no voy a cambiar Voy a seguir luchando como siempre Gracias a Dios por tantas bendiciones Yo sigo siendo el presidente Muchos quieren que yo me caiga Pero eso depende de la gente Que hacen a Dios por tantas bendiciones Yo sigo siendo el presidente Muchos que dicen ser amigo Y que quieren que tú prosperes Pero cuando tú prosperas tu prosperidad les duele Y así no se puede Que rápido se invierten los papeles Dice un sabio que no existe la lealtad Sino personas con necesidades de ti Una vez cambiadas sus necesidades También cambian sus lealtades Por eso yo solo creo en Dios Y en mi público El presidente Gracias a mi madre Dorian Jenny Te amo Gracias por tanto amor Gracias a mi mano derecha Y mi mejor amigo Raider RPM Music Papi Te amo Raider Lo partimos como un lápiz El bandolero Ernesto Loza AK47 Records Por eso no voy a cambiar Y al que no le gusta que se joda Sigo siendo humilde Gracias a Dios por tantas bendiciones Yo sigo siendo el presidente Por eso no voy a cambiar Voy a seguir luchando como siempre Gracias a Dios por tantas bendiciones Yo sigo siendo el presidente Muchos quieren que yo me caiga Pero eso depende de la gente Gracias a Dios por tantas bendiciones Yo sigo siendo el presidente ¡ Cielo 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 Tielo